Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal solicitó a la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, además de los encargados de la ampliación del acueducto de Pérez Celedón, asistir a una sesión ordinaria de este Consejo Municipal para el mes de abril, previa coordinación de la fecha con el objetivo de conocer los avances de dichas obras. La propuesta fue presentada por el Partido Oficialista de la Unidad Social Cristiana y apoyada por todas de las bancadas. Según explicaron desde el mandato del Consejo anterior, en reiteradas ocasiones se acordó la presencia en su momento de Yamilera Astorga Espeleta, en ese momento presidenta de la institución, para que asistiera a una sesión ordinaria a exponer sobre los avances. Pese a varios acuerdos, las solicitudes no fueron atendidas por la funcionaria ni por los que ocuparon dicho cargo de forma sucesiva. Los regidores indicaron que hay diversos sectores del Cantón Producto de la Estación Seca, afectados por el racionamiento de agua potable durante todo este mes. Por ello, consideran que se tenga información sobre lo que falta. Este proyecto de ampliación del acueducto tiene ya 12 años desde que se empezó y a la fecha no entra en funcionamiento.